Todos los que ocupamos cargos de confianza sabemos que es una situación que siempre estamos a disposición y dependiendo de las situaciones, así que esa es una reflexión de carácter general, no voy a opinar puntualmente de esta situación porque no me corresponde, simplemente el trabajo de la dirección va a continuar como continuaría también si fuera yo el que no está, porque tiene que ver con lo que decíamos antes, hay un trabajo de mucho tiempo, hay funcionarios que permiten la continuidad en la función, los que ocupamos circunstancialmente cargos, bueno, sabemos que hoy estamos y mañana no estamos.